Hola, bienvenidos a un nuevo taller de desarrollo web. En este vídeo os voy a enseñar cómo estructurar un proyecto de desarrollo web. Hace muy poquito me lo ha preguntado un suscriptor en Facebook y me ha parecido muy buena idea hacer un vídeo sobre cómo desarrollar o cómo estructurar el árbol de carpetas en un desarrollo o en un proyecto. Hay ciertos conceptos que tenéis que tener claros a la hora de empezar un proyecto. El primero es que tenéis que tener dos entornos completamente diferenciados. El primer entorno sería el de desarrollo y el segundo entorno sería el que se sube al servidor. Eso en términos web se suele denominar carpeta de desarrollo y carpeta pública o carpeta de distribución. Entonces, vamos a crear una carpeta que sería la de desarrollo que yo normalmente la llamo dev, de development. Hay más formas de llamarla y en función del programador o del lenguaje en el que se esté trabajando o de circunstancias del proyecto. Se suele llamar dev, src. Hay más nombres. Ahora mismo no recuerdo, pero normalmente los más comunes van a ser dev o src. Y después tenemos otra carpeta que se puede llamar dist o public o prod. Hay distintos nombres. Yo la suelo llamar public. Entonces, en la carpeta dev es en la que nosotros realmente estamos trabajando, que es la carpeta de desarrollo. Y public sería la carpeta de producción o de entrega final del proyecto. En la carpeta public no se trabaja. Ahí es donde van los archivos después de que los procesemos. Que eso es otro tema del que tenemos que hablar. Actualmente, en el desarrollo, trabajar con el lenguaje puro es algo que en proyectos grandes no se suele hacer. De todas formas, voy a hacer esta estructura de carpetas contando con que es muy posible que la gente que vea este vídeo esté empezando y todavía no tenga los conocimientos suficientes como para trabajar con motores de plantillas, preprocesadores y cosas así. Entonces, lo que vamos a hacer en public es crear las carpetas que van al servidor. Vamos a hacer una carpeta que sea css, que es evidente lo que va a llevar dentro. Otra carpeta que sea js o js, que es donde iría el código javascript. Y después, vamos a hacer una carpeta que sea assets. En esta carpeta es donde se meten los archivos de extra del proyecto. Pueden ser imágenes, que eso iría con img, puede ser archivos de audio, archivos de vídeo, que esos archivos suelen ir en otra carpeta que se llama media. Pero eso es en el caso de que el proyecto lo necesite. Hay muchas páginas que ni tienen audio ni tienen vídeo. Pero en el caso de que lo hubiera, lo normal es meterlo en una carpeta media y dentro de media se hace una carpeta de audio y otra carpeta de vídeo. Esto al principio puede sonar muy confuso, pero tener los proyectos completamente estructurados y con las suficientes carpetas como para que si el proyecto no lo habéis escrito vosotros y llega a vuestras manos, sepáis perfectamente dónde buscar las cosas y dónde encontrarlas. Y tanto si os llega a vosotros el proyecto como si sois vosotros los que tenéis que darle el proyecto a otro desarrollador. Es muy importante que todo esto esté estructurado para que se tarde el menor tiempo posible en encontrar los archivos. En assets también es probable encontrarse una carpeta que se llame fonts para el caso en el que tengamos fuentes que no vengan de una forma externa. Hay páginas que requieren una tipografía que es propia del sitio, que la hayan creado ellos o que la hayan comprado y que esa fuente no esté disponible de forma pública, que no la podamos encontrar en Google Fonts o en sitios así. Entonces en esta carpeta es donde irían las fuentes en el caso de que las hubiera. Luego también puede haber una carpeta de iconos que también es posible que haya iconos que sean propios de la marca para la que estáis trabajando y no se encuentren de forma pública. Entonces básicamente en assets es donde colocamos todos esos archivos que no están disponibles de forma pública y que necesitamos tenerlos guardados para utilizarlos en nuestra web. Y luego en la carpeta dev aquí es donde realmente trabajaríamos nosotros. Aquí hay una carpeta CSS o SAS, ¿vale? En función del nivel en el que estáis trabajando. He puesto la barra y me ha creado dos. Si pongo un guión, ¿me deja? Sí, vale. Aquí iría el CSS o el SAS en función de con lo que estáis trabajando. Después tendríamos una carpeta de JavaScript que después JavaScript tiene en función de cómo estáis trabajando pues es posible que esta carpeta tenga más carpetas dentro, haya subcarpetas. Como por ejemplo, helpers que serían funciones de ayuda. Si estáis orientados a componentes, a lo mejor hay una carpeta modules. También es muy probable encontrar un index.js aquí dentro. Entonces, básicamente esto es una referencia global de cómo funciona una estructuración. Luego cada proyecto es posible que haya diferencias respecto a esto que os estoy contando. Entonces, lo que estoy intentando es que os quede más o menos claro cuál es el concepto de estructuración. Luego ya vosotros decidiréis cuántas carpetas necesitáis, cuántos archivos y todas esas cosas. En dev normalmente yo también hago una carpeta assets y dentro una carpeta img. Pese a estar en desarrollo y que en desarrollo las imágenes no deberían estar porque estas no son las imágenes que nosotros vamos a ver en el proyecto final. Yo siempre trabajo con preprocesadores e incluso con compresores de imagen. Entonces, lo que hago es que las imágenes que estén aquí se comprimen y pasan a la carpeta img de public. Por lo tanto, digamos que en img de la carpeta de desarrollo tendríamos la imagen bruta, la que no está procesada y aquí iría la imagen comprimida donde sí hemos quitado peso y la hemos intentado optimizar lo máximo posible. Quitando esto, básicamente estos serían los archivos. Luego dependiendo de si estamos trabajando con algún motor de plantillas o no, podría haber una carpeta views que sería vistas y aquí dentro iría el html o el pug dependiendo ya os digo de a qué nivel estéis trabajando y con qué herramientas. Yo de todas formas, incluso aunque estéis escribiendo nuevo archivo index.html y aquí vamos a hacer, por ejemplo, el nuevo archivo, pues yo que sé, menú.css. Incluso aunque estéis trabajando con archivos puros en html y css, yo os recomiendo que utilicéis algún tipo de herramienta que os ayude a convertir este código de desarrollo en código de producción. Es decir, del código bruto al código perfecto para el servidor. Para estos casos, yo os recomiendo GALP. Es el sistema más sencillo de entender porque aunque es verdad que a día de hoy Webpack se está utilizando mucho, Webpack y GALP son entornos distintos y herramientas distintas que sirven para cosas distintas. Hay mucha gente que dice, ¿por qué vas a usar GALP a día de hoy teniendo Webpack? Pues porque el objetivo de los dos programas, bueno, de las dos herramientas, es distinto. Hay cosas que hace GALP que no puede hacer Webpack y hay cosas que hace Webpack que no puede hacer GALP. No es uno mejor que otro. Dependiendo de la situación, del proyecto y de lo que queráis conseguir, será mejor utilizar uno o utilizar otro. Si queréis saber cómo funciona GALP, tenéis un vídeo que os dejaré por aquí arriba y en la descripción para que sepáis cómo procesar esos archivos. A día de hoy, procesar el CSS para que se quede todo con los prefijos de los navegadores, para que se quede todo en una línea, para que si habéis repetido selectores, se optimice ese código. Hay muchas herramientas que os van a ayudar a escribir un CSS que aunque vosotros lo hagáis mal, entre comillas, el resultado final va a ser un solo archivo CSS con todo comprimido en una línea y eso le va a resultar mucho más fácil al servidor leerlo, procesarlo y mostrarlo. Lo cual va a ayudar a la carga de la web sobre todo. En el caso de JavaScript pasa lo mismo. Utilizar un transpilador de código como puede ser Babel, que a día de hoy yo diría que es el mejor. No sé si hay más. Yo siempre he utilizado Babel y la verdad es que estoy muy contento. Si queréis saber cómo se utiliza Babel, pues en el curso de GALP hay un vídeo dedicado exclusivamente a Babel. Entonces podéis verlo y así más o menos entendéis cómo funciona y cuáles son las ventajas que ofrece. Y en el caso del HTML tenemos lo mismo. El HTML bruto se puede minificar, se le pueden quitar espacios, se le pueden quitar comentarios y al final nos queda un código muchísimo más limpio y más fácil de cargar para el servidor. Entonces la estructura de un proyecto simple yo la estructuraría así. Esta sería mi estructura para algo sencillo, digamos. En la carpeta public los HTML irían aquí directamente. Eso en el caso de que tengáis más de un HTML, porque a día de hoy está muy de moda crear las SPA, que son las Single Page Application, pero bueno, eso es un tema ya más avanzado para una estructura simple como quería hacer. Entonces, con esto yo creo que podríais enfrentaros a cualquier proyecto simple y si tenéis alguna duda, pues ya sabéis que en los comentarios me podéis hacer cualquier tipo de pregunta e intentaré resolverosla lo más rápido y lo mejor posible. Así que nada más, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, compartidlo, que eso siempre ayuda al canal y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego. Para estar al día de todo el contenido del canal recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias por ver este vídeo!